Hola amigos, soy el Gatoton superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo. Vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! Den cuidado malvado papache, esta batalla aún no ha acabado. Los gatitos superhéroes siempre venceremos. ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Viene tu último deseo malvado papache! ¡Es tu final mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles sufrimientos! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Te lo tenías merecido! ¡Has despertado mi cólera! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Suscríbete al canal! ¡Salta! 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 ¡Sin parar! ¡Sor más veloz que flies! ¡El relámpago humano! ¡Súper Turbulación! ¡Vamos! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Puedo con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Menos pringados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Vamos! ¡Súper Poderes! ¡Esto está chupado! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!